Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y muestra de la apertura que hemos tenido los mexicanos es la exhibición de una película clásica del cine de adultos en un autocinema. El lugar estuvo a reventar. Aquí la crónica. Viernes 14 de junio 2013, 10.30 pm. Una larga fila de vehículos sobre la autopista México-Toluca frente a la Plaza Liras. Esperan entrar al autocinema Coyote. La función de medianoche es Garganta Profunda. Venimos a ver pornografía, lo sabemos, pero no nos graben. No sé, gracias. Gracias. No la he visto, me han comentado, me han comentado que pues bueno, está más o menos la historia y pues tuve la inquietud, por eso compré el cupón. A las 11 de la noche comenzó el acceso. El costo del boleto para esta función fue de 200 pesos por auto, sin importar la cantidad de pasajeros. ¿Cuántos vienen en este carro? Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Siete? Siete y dos cuyos. Antes de la función, la visita obligada a la dulcería o a la tienda de souvenirs cinematográficos. También pueden esperar en el mirador con Vista Santa Fe. Se nos ocurrió poner una película de cine de adultos, y qué mejor que Garganta Profunda, que es una película que, pues es todo un clásico, ¿no? Es la primera película con escenas pornográficas que se estrena comercialmente en cines allá en los 70's. La primera película de este género en tener una historia bien armada, personajes, en tener este tipo de humor. Es todo un clásico y nosotros proyectamos clásicos, por eso la ponemos. Antes de la medianoche, Cadena 3 tuvo acceso a la sala de proyección. En punto de las cero horas del sábado, comenzó la proyección de la película más polémica que ha programado el autocinema desde su fundación. Hubo lleno total, 175 vehículos con las luces apagadas y las bocinas portátiles encendidas. Muchos comiendo palomitas y nachos. Otros, simplemente disfrutando la función. Abraham Nava Noticias, Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.